hola gente de youtube hoy en dia de hoy como todos nos sabran hoy quiero decirles a los que son los que son suscriptores de este canal este tendran este yo estoy muy feliz porque hemos llegado a los 60 suscriptores no se como mi canal tuviera bastante éxito no solo esto sino que no solo eso sino que este canal fue iniciado en el desde el año pasado y no sabia como suscriptores pudiera ver un contenido que hubiera tenido en este año y para hacerlo hoy vamos a hacer esto hoy voy a hacer una nueva temporada o puedes decirle temporada 2 y es mi primera temporada fue todo esto y quería actualizarlo hasta que llegamos a los 60 y gente muchas gracias por acompañarme en este año y también gracias por acompañarme en el año pasado que fue mi este canal fue creado para personas que les encanta el contenido que yo este nunca he visto algo pero hoy en día de hoy vamos a pasar a los canales que están aquí vamos con mis amigos que básicamente no debería ser más nada pero bueno vamos a darle bueno comenzamos con el canal de marita winkle para que todos nos enteren marita winkle es un es una amiga mía de la escuela que se dedicaba a grabar contenido de roblox también voy a grabar contenido de roblox cada día día o algo así y pues este canal les recomiendo que se suscriban porque tienen 45 suscriptores y justamente estoy como amigo en la parte de canales para que todos nos enteren aquí está mi canal y pues bueno vamos con la siguiente la familia de britney para que todos nos enteren que es la familia de britney es justamente el canal de otra vez de mi amiga pero básicamente como es justamente quiero los que son fans de de ella quiero decirles que quiero que su canal llegue demasiado lejos porque este canal tiene 300 suscriptores y quiero que es que este canal llegaría a más de 400 y yo creo que ustedes pueden suscribirse a este canal con el mayor contenido justamente eh no sabía como como jugar y justamente en este canal este podrían ver que al inicio de de su canal había como todos no sabrán aquí dice jugando con la air y todos sabrán pues bueno comencemos con la siguiente porque normalmente es fan de kimberley para que todos no se pregunten hace contenido de esto pero no importa bueno cero en la cual es llamado zorromero es una es una youtuber que es una chica y justamente lo atropellaron para que todos no se enteren porque digo esto y para que todos no se pregunten este es mi maestra de la escuela para que todos no se pregunten hace lo que correcto hace es una youtuber la cual le hace retos maquillaje etc etc y justamente este canal ya tiene mas de 874 suscriptores aunque debo de aclarar que que pasara si este canal hubiera llegado a mas de mil suscriptores vamos con la siguiente pero bueno gente aquí estamos con mi canal secundario justamente se llama la LXD en la cual casi hago videos pero no solo eso sino que me he quedado inactividad y justamente este canal me lo he quedado bien inactivo porque el primer video fue hace un año y justamente no sabía que este video tuviera a serlo pero ha pasado 5 meses en la cual este era el video nuevo y justamente puse pues esta bueno pero aun asi continuemos con el segundo canal que sera super buena vamos a encontrar con mi con mi tercer canal llamado la L Games en la cual hago contenido de plantas contra zombies y si no se dieron cuenta este es el primero el primero y justamente les recomiendo que vayan a este canal si ustedes son fans de plantas contra zombies para que todos nos aprendan asi que vamos con la siguiente que es una nueva en pantalla este este es mi canal de de plantas contra zombies pero no solo de plantas contra zombies sino que es un canal de juego de estrategias de plantas contra zombies en modos infinitos para que todos nos preguntan aqui esta el gameplay y todo esto asi que como esto hemos terminado ya con la parte superior de que habrá en este canal espero que les haya gustado espero que les haya gustado esta actualizacion y sin nada mas ni nada menos que decir yo me despido yo me llamo la el y nos vemos en el siguiente video adios bye un saludo